¡Suscríbete! ¡Déjame que juegue, déjame que juegue! ¡Déjame que juegue, déjame a mi brazo! ¡Vamos a mi brazo! Judiciales a la vista, clave en todo irrelajados. Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados. Señal algo, no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense para revisarlos Les dañaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa a la que he pertenecido Mire señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relato, porque no habían avisado Véjense la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la Aguila Blanca, que ojalá y viva cien años Véjense la contraseña, y váyanse con cuidado Véjense la contraseña, y váyanse con cuidado Véjense la contraseña Véjense la contraseña